Como quisiera borrar de mis recuerdos el triste adiós que nos llegó de allá del cielo Como quisiera poder recobrar la calma y que descansen en paz amigos del alma Nos miraremos algún día más allá del sol conquistaremos ese mundo donde no hay dolor y volveremos a cantar de nuevo una canción y volveremos a cantar junto a Dios